Música Yo creo que es un evento especial, un evento nuevo para la ciudad y atendiendo una perspectiva de clima espectacular que está teniendo el país en especial la capital, es una manera diferente y sana de esparcimiento para todos los bogotanos. Música Es muy bacano porque uno puede disfrutar ahora la playa y no en otras partes, cerca de la casa más que todo. Música Queremos que Bogotá sea una ciudad agradable, una ciudad con luz, una ciudad con gente alegre y lo que dice mucha gente que viene y nos visita es que lo único que le falta a Bogotá es playa, pues acá ya tenemos playa. Música Súper chévere, los que no fuimos salir en vacaciones a la playa, miren, delicioso y con este día, espectacular. Música 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 Música